¡Hola! Hoy os traigo otro recopilatorio en Onix. En este caso vais a ver que es un contenido un poco más variado, con algo también de PVM. Pero bueno, antes de nada, deciros que si estáis viendo este vídeo cuando lo subo, el fin de semana del 26 y 27 de octubre, tenéis el item shop gratis, unos objetos tipo piruleta, mascota y tal, que podéis recoger como compensación por los problemas de la última actualización. Así que aprovechadlo, ¿vale? Y bueno, seguimos con el vídeo. Quería dejaros este fragmento que estáis viendo ahora haciendo jefes en el templo porque con los eventos estos que hay de drop es el sitio donde se aprovechan mayormente, por ejemplo sacando en el caso del vídeo lecturas concentradas. Entonces creo que es una parte muy importante del PVM en series nuevos porque se farmean este tipo de cosas. Y bueno, aquí veis que una límpida con resist y dañabilidad, ¿vale? Así que toda la mala suerte que habéis visto en anteriores recopilatorios en relación a la alquimia, creo que puedo decir que con esta alquimia, que ha salido bien a la primera, queda un poco compensado. Y bueno, aquí en este vídeo también vais a ver bastante parte de hacer equipo de la chamana, ¿vale? Porque en este servidor, en Onix, y supongo que ahora en general en muchos servidores, los chamanes ya no solo son dar auras, sacar inteligencia en el equipo y ya está, sino que como la resistencia mágica de los mobs suele ser bastante poca y que en PVM pues también va muy bien pues veréis que el objetivo es que la chamana, por eso estoy aquí haciendo campanas, no solo de auras y esas cosas sino que además pueda pegar, pueda ser PVP y pueda usarse para algo más que para dar auras, ¿no? Entonces, bueno, pues el objetivo por un lado es hacer una campana buena para pegar y para que tenga medio humanos y tal y luego pues el resto de equipo que sea decente porque claro, si al final si tú pegas pero te revientan de una habilidad pues tampoco sirve de mucho. Entonces, bueno, esto es un proceso porque primero hay que subir la campana, luego hay que transformarla, doparla, sacarla a medio humanos en fin, que para luego volverla a convertir a la del 105, así que es un proceso y bueno, de todas estas campanas más 7 que habéis visto, que las he ido farmeando, al final suben 2 a más 9 así que bueno, ahí quedo para una de ellas. Aquí, aunque se vea muy lagueado y esas cosas, quería ponerlo para que vierais como compró este titánico que veréis que, bueno, no tiene mucho sentido lo bueno que es. Apagón, 20 demonios, 15 bloqueo por 13 won, así que bueno, es una compra que quería subir porque creo que está bastante bien, aparte de bastante lagueado en el mapa del bazar. Y nada, aquí ya le había sacado 10 medio humanos fuera de cámara que bueno, 10 medio humano, 3 críticos y tal, y ahora bueno, el objetivo era subirla a más 9 antes de este vídeo que estáis viendo había otro tirándola y tal que bueno, creo que llegó a hacer un intento a más 9 y no sube esa parte no la he ni subido porque tampoco, era muy largo y al final no conseguía nada y bueno, he subido esta parte más interesante y que al menos ahorro pues 100 intentos que terminan en nada, ¿vale? A 7, bajamos otra vez Las bendis del 10 nunca me han gustado mucho ni me he creído mucho que sean del 10 realmente pero bueno, ahí están aquí falla a más 9 o sea que creo que aquí lleva ya dos intentos fallados a más 9 Bajo otra vez a más 6, drama 7 más 8 con bendis del 10, ¿eh? más 9 así, con bendis del 10 de las que yo no confiaba y nada, aquí aquí convirtiéndola así que bueno, este ha sido el recopilatorio de hoy más corto espero que os haya gustado y en breve haré streams y vídeos con el tema del balador en Iberia y dejaré esto de lado al menos unos días, ¿vale? así que venga hasta la próxima hasta la próxima